Así arrancan, se fue de mano, hace extraño y parte muy mal y contrariado Tiago Pereira se queda en el último lugar con la número uno. Viene rápidamente Bruja Escarlata a tomar la punta, ataca por el centro Shisadain, se acomoda en el segundo, en el tercero Bye Bye Miss Pie. En el cuarto y último se queda la yegua Time for Evie, pelea la yegua Bruja Escarlata y por la parte interna la yegua Bye Bye Miss Pie. Por la parte externa Shisadain las tres yeguas alineadas por el primer lugar, mientras que el uno Time for Evie está en la última colocación a unos 10 cuerpos del primer puesto. 22-2 el parcial para los primeros 400 metros, Bye Bye Miss Pie está en punta, presiona por fuera Bruja Escarlata, está en cabeza a cabeza. Se queda en el tercero Shisadain mientras que el uno Time for Evie corre a más de 15 cuerpos en la última colocación. Vuelve a la punta Bruja Escarlata por segunda línea, por dentro Bye Bye Miss Pie. En el tercero exigida la yegua Shisadain cuando van a ingresar ya a la recta final de Santanita para 45, pero la medemilla se escapa la yegua Bruja Escarlata con un cuerpo. En el segundo Bye Bye Miss Pie, en el tercero Shisadain, en el cuarto continúa Time for Evie, pero la número tres Bruja Escarlata se escapa en la punta, la de John Sadler con Taylor Reis y no puede perder a puro brazo sin tocarla, galopando, ganó muy fácil Bruja Escarlata número tres. En el segundo Bye Bye Miss Pie, tercero para Shisadain, cuarto y último para Time for Evie. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?